Arroz con milanesa y huevo frito. Guillermo del Pablo. Amigo de los Michael. Sobre todo música negra, Alan B. Padre. Bueno, de las más graciosas, recuerdo que había tenido el golpe en la tibia y me llevan al hospital y iba con Iván entrenador portero que estaba aquí hace unos años. Y lo que más recuerdo es que cuando íbamos a meternos en la sala para hacer la prueba de la biografía, la chica que me llevó ahí estaba en la silla de ruedas, se despistó, miró para otro lado, la llamaron, le fueron a hablar y me estampó contra el marco de la puerta y me dolió un poco. Mi rincón favorito, Santa Cruz. Lo que más me gusta de Galicia es que su gente es muy amable, muy pacífica, muy tranquila, tiene muy buenas zonas, paisajes, comida y la única pega es el tiempo, un poquito de lluvia, pero fue lo más genial. Me veo ligado al fútbol, lo que es mi pasión, lo que más me gusta y espero poder seguir disfrutando del fútbol en otro aspecto. Delantero. Impresionante. O me rapo la cabeza o me lo tiño de azul y blanco. Siempre salgo con la pierna izquierda dando otro saltito. Ni idea, no recuerdo. Al FIFA 14. Es por ti, ¿vale? Mis amigos, comida y una caña. Un dios, podría ser. Sí, del Depo y del Santa Cruz. Lo bueno que nos sigan apoyando como han hecho hasta ahora, que necesitamos su apoyo y de aquí agradecer el cariño que nos dan y nos hacen la vida más sencilla, más alegre y que han demostrado ser de las mejores aficionistas. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.